Sí, en información de último minuto, un asesinato a disparos. Historia hasta ahora no contada sobre un acribillamiento donde su autor trasladó y abandonó el cuerpo. Toma el vehículo en el rol de piloto y lo traslada aproximadamente 12 kilómetros. 18 disparos para asesinar a la líder de una organización criminal. Luego de eso, otra historia. Logios del narcotráfico en una tranquila zona donde los vecinos están amenazados. Temen que sean territorio en conflicto. Todos saben que hay que seguir trabajando. Somos personas que trabajan y no pueden hacer nada con el peso delincuente. De quien hablaremos dicen que donde se hizo conocida por la vida que simplemente quiso llevar, pocos conflictos en realidad tenía o para morir acribillada y su cuerpo abandonado al interior de un auto. Un crimen que por su nivel de crudeza y lo que vino después ha impactado a toda una comunidad. Fue un verdadero espectáculo en torno a su féretro. Tuvió fuegos artificiales por doquier un DJ mariachis y hasta brindis a taudo abierto. Solo la previa antes de sepultar a una idolatrada al líder narco de la zona norte de la capital. Eso se lo hicieron saber a quienes fueron testigos de todo lo que sucedió, que tuvieron que soportar magno evento hasta largas horas de la madrugada. Vecinos de una tranquila zona de colina que anónimamente dicen estar bajo amenaza porque simplemente ellos mandan. Nosotros empezamos a mostrar nuestra preocupación en el grupo y en el grupo ellos empezaron a decir que iban a, con cualquier problema o problemas que tengan con ellos, ellos mismos iban a solucionar el problema personalmente con cada familia. Estamos en conocimiento del asesinato de una de las líderes de una banda criminal que está efectivamente en el sector. He tratado de enviar mensaje a este grupo de vecinos que hoy día están amenazados por este grupo criminal y en realidad no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Todos saben que tienen que irse callados porque somos personas que trabajan y no podemos hacer nada contra eso delincuente. A 32 kilómetros de Santiago está el centro de Colina y a 21 kilómetros más está el sector de Quilapilún, localidad que hace un par de años tiene un importante aumento de viviendas, algunas de ellas para nada sencillas. Porque el terreno está barato comparado a lo que es Santiago, el problema de aquí es el agua, que no hay agua. ¿Cuánto cuesta el terreno acá? Un terreno actualmente se adecúa a tu bolsillo yo creo, porque tú puedes comprar desde 500 metros cuadrados a reducirlo a 200 y esa persona que compra en 200 puede partirla en dos. Quilapilún ahora, según los vecinos me han dicho que está viviendo más de 400 familias, casi 500 familias y ha aumentado el doble, más que el doble yo creo. Desde esta parcela que cuenta con una increíble casa de dos pisos y piscinas donde se llevó a cabo la mega despedida. Una gran cantidad de asistentes, entre ellos un cantante urbano, el que hace muy poco un agudo reportaje dio a conocer como uno de los mandamases de la mafia del comercio ambulante que opera en Estación Central, Víctor Lavos, mismo artista que sufrió la quema de su automóvil por un ajuste de cuentas que él asumió. Hablando de ataques, así es como murió la homenajeada en cuestión. Sí, en información de último minuto, un asesinato a disparos se ha encontrado un vehículo acá en Colina con diversos impactos de bala. Según carabineros, abrió un cuerpo en su interior y una sobreviviente herida. Llegó lesionada una mujer a un centro asistencial donde manifiesta que su pareja, otra femenina de 31 años, se encontraba fallecida en el vehículo. Se concurrió al sitio del suceso y se verificó que un vehículo marca BBW se encontraba con 15 impactos balísticos. Un mes antes de la muerte de Sabrina Guzmán, la famosa narco-tiktoker ocurrió la de Ana Francisca González, conocida como Pancha. Si bien no acabaron la misma repercusión pública y explosivas adedicatorias en redes sociales, su muerte sí apareció en todos los noticieros. Un fin de semana donde hubo tres homicidios en la región metropolitana en 24 horas. Conforme a la versión de la lesionada, un vehículo la antecedió, descendieron unos sujetos y dispararon 15 ocasiones contra ellas. No se descarta que sea ajuste de cuenta. Hasta ese momento poco se sabía del homicidio, pero la pareja de Francisca que la acompañaba desde un principio pudo contar lo que pasó esa noche. Es que nada era lo que a simple mirada podía especularse. Esta muerte iba muchísimo más allá de una emboscada al BMW donde Francisca iba de copiloto. Y es que revisada incluso las cámaras de seguridad del sector, nunca se vieron sujetos allí disparando. Lo importante a destacar es que he realizado un análisis de la totalidad de las cámaras de seguridad, que constaron de al menos 12 kilómetros de desplazamiento continuo desde el vehículo, desde el centro, hasta las inmediaciones de un camino que conecta a la comuna de Colina. Para eso fue de toda utilidad la declaración de la víctima en el Centro de Asistencia Pública. Esa declaración fue en todo caso profundizada a través de una segunda interacción con el Ministerio Público, en donde la fiscal titular de la causa vuelve a entrevistarse con ellas y vuelve a recibir la información, la cual de alguna manera se profundiza, porque no sabíamos hasta el momento cómo unir aquel hallazgo del vehículo y el hallazgo del cadáver con los hechos que efectivamente se produjeron. La investigación encabezada por la Fiscalía Centro Norte y el OS9 de Carabineros se dio cuenta de que este en realidad había sido el último paradero del vehículo. Esa noche por el camino lo pinto cuando la pareja de Francisca estaba en un centro asistencial, denunciando el ataque a balazos. Alguien manejó trasladando a la fallecida, deteniéndose casi frente a un reconocido colegio privado de la zona y escapó. Uno de los imputados toma el vehículo en el rol de piloto y lo traslada aproximadamente 12 kilómetros de distancia desde el sitio donde se desarrollaron los disparos con el propósito de ocultarlo y principalmente para distraer la acción de la policía. Y es que el hallazgo era ya el punto cúlmine de dos incidentes previos de esa madrugada que se registraron cuando Francisca junto a su polola ambas con antecedentes por tráfico de drogas y su hija menor de edad. El pasado 30 de septiembre se encontraban en un club nocturno celebrando un cumpleaños. Les avisaron que les habían roto un vidrio del vehículo, salieron del local y fueron tras el sujeto que había ocasionado aquellos daños. Y se encuentran aproximadamente a las 5 de la mañana como les mencioné que el sujeto individualizado como la persona que rompió el vidrio se encontraba con otra persona más también conocida de ellas en la calle frente al domicilio de estos sujetos. Es así como estas mujeres llegan al lugar y encaran a estos sujetos de manera de decirles que cómo y por qué le habrían roto el vidrio. Esta discusión se acalora, ¿no es cierto? Sin embargo, ellas ambas, ¿no es cierto? Y la menor de edad que nunca se bajó del auto, vuelven a ingresar al vehículo. Los dos sujetos aprovechan para ingresar a su domicilio que se encontraba ahí mismo, por lo tanto no alcanza a ser más allá de unos cuantos segundos y a buscar armas. Se encuentran con estas dos mujeres que ya estaban dentro del auto y les disparan aproximadamente en 18 ocasiones al vehículo. Francisca muere en el asiento del copiloto. Su pareja herida baja del automóvil a pedir ayuda, pero nuevamente hay disparos. Entra a jugar el rol del tercero de los imputados. El tercero de los imputados, en vez de ayudarla, en vez de tratar de impedir la acción de los otros sujetos, toma un arma y le propina otros disparos más a la víctima en la zona baja del cuerpo, particularmente en las piernas. Los imputados toman la decisión de tratar de deshacerse de la evidencia. Y la primera reacción es llevarse el vehículo. Hago presente que la menor de edad que se encontraba en el asiento se baja del auto y huye. Por lo tanto, la menor no cuenta con lesiones, por suerte. Y aquí es donde volvemos al uso de registros de cámaras recuperados por el departamento S9 de Carabineros. Logramos establecer un cuerpo, un cadáver, que presentaba múltiples impactos balísticos. Esta era mayor de edad, mujer, la cual mantenía antecedentes tanto policiales como penales. Realizaba otras diligencias investigativas, se logró establecer que en un hospital de la región metropolitana se encontraban personas que acompañaban a la víctima. Con esos antecedentes, nosotros registramos declaraciones y logramos establecer la dinámica, principalmente de la pareja que acompañaba al oxiso, y recibimos una menor de edad que también se encontraba en el interior del vehículo. Son casi las 5 de la mañana. Esta es la secuencia de cámaras clave. El BMW va a gran velocidad por el camino Lopinto. Obviamente hay premura. Tensión por quien va al volante el mismo criminal al que se le acusa de asesinar a Francisca. Trasladándolo a 12 kilómetros, dejándolo al borde de la carretera, no va a llamar la atención a una zona cercana donde se llevan a cabo los hechos. Esa es como la primera razón. Podríamos elucular en torno a por qué no ocultó el vehículo, o por qué no quemó el vehículo, pero esas son hipótesis que no se dieron en la realidad. A las 4 con 59 minutos, pese a la velocidad que lleva, el auto se detendrá. Seguido a aquello en la imagen, se ve a una persona caminar en plena ruta. Incluso pide que otros conductores la lleven. Las vestimentas del hombre, según los investigadores, es coincidente con quien le dispara a Pancha. Ronnie Acevedo Aliste. El canomasa de 2 metros habría percutado los tiros. Disparos que dieron en el rostro y tórax de su vecina y conocida de infancia. No sabemos si el sujeto efectivamente toma un vehículo haciendo dedo, o si camina los 12 kilómetros de vuelta a su casa, o toma un Uber o cualquier otra situación. Pero eso no viene a impedir el entender la participación del sujeto, tanto en los hechos como en el abandono del vehículo. La alabaron, la despidieron. Adiós a la tía Pancha. Coreado una y otra vez. En esos días fue cuando apareció la amenaza a los vecinos de Quilapilún. Días en que se tomaron medidas en las que evitaron que otros residentes del otro lado de Colina se enteraran de tal enaltecimiento a otra ídola narco. El funeral de esta líder de la banda fue no en el centro de la comuna, y eso a lo mejor también permitió que prohibir en la entrada de la comuna, y eso también permitió que en realidad los vecinos tampoco notaran el nivel de funeral que estaba en esta banda. Para ellos es normal, es normal atemorizar. No sé si sea más grande esto, porque cuando vinieron ellos eran muchas las personas. Entonces decían, quizá este es solamente una parte, pero de diferentes lados deben tener mucho vínculo, porque la cantidad que vinieron era gigante. Miedo, dicen los vecinos, se basa en ejemplos. Lo plasmado con la narco-tiktoker en Peñaflor, de la que todos supimos. El tipo antes de perra matarla le tiene que al dicho. ¿Quién fue? Ella lo conocía. Yo creo que la conocía. Esa es la apropiación del territorio, subordinación de peligrosas agrupaciones que se enfrentan a fuego, cuya existencia se ha ido reflejando con escenas que dejan atónito. La alcaldesa de Colina ha reconocido que el plan calle sin violencia, ejecutado por el gobierno en las comunas con mayor cantidad de homicidios. Ha dado operativamente cambios, solo mayor fiscalización. Es que hace seis meses el edil pide que al menos se restablezca la cantidad de carabineros que tenían para investigar. Nosotros teníamos un grupo de investigación por parte de carabineros y de los cinco funcionarios que existían nos queda solamente un funcionario de investigación de carabineros y eso hace que los procesos efectivamente se retracen. Necesitamos un trabajo coordinado desde Fiscalía, Carabineros, PDI, Ministerio del Interior, la misma municipalidad porque conocemos efectivamente la parte más territorial y eso hoy día, esa coordinación no existe y no está. El supersecretario dice que en poco tiempo más va a poder existir a lo mejor una organización donde podamos enfocar la investigación en estos tipos de bandas organizadas o en estos grupos que hoy día existe un enfrentamiento a niveles comunales o en las distintas localidades que nosotros tenemos en las comunas. Viene. Hubo fuego artificiales nuevamente y ahí supimos que ya nos pudo un velorio. Esto ya es claramente diciendo que este, yo creo que es como su territorio y anunció que ya llegó ya llegó la mercadería. El homicidio consumado de pancha y el homicidio frustrado de su pareja y la menor de edad que resultó sin lesiones tiene tres imputados en prisión preventiva. La investigación estima que pudo ser más de un arma utilizada en los ataques. Aseguran que tener trazas en las rejas a los presuntos o responsables es una señal. Aquellas personas que de alguna manera pretenden verse involucradas en hechos futuros de esta naturaleza el entender que tanto la comunidad como las policías y el ministerio público llevarán a cabo los esfuerzos más importantes para poder dar con el paradero de estos sujetos que es lo que en realidad ocurrió. Se resuelve una parte del problema pero quedan otros más efectivos para investigar la detección de él o los clanes que ya se instalaron o están pronto aquello y su desarticulación. Eso es lo que se pide en Colina que deje de ser terreno fértil para tener de vecino a los que nadie ya ni siquiera pueden denunciar. ¡Gracias!